Realmente ella es una profesional, yo no quisiera que esté metido, que saquen ustedes en el correo y todo eso. Nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos en la instancia pertinente, no con el periodismo. ¿Qué tengo que hacer con el periodismo? Este es un circo que han armado estos evangelistas, no sé de qué es. El señor está en total desamparo y viene a su casa. Eso es otra cosa, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se va a entrar a su casa? No, usted está equivocada, por favor. Usted está muy equivocada, usted está muy equivocada. Ahora no es la pared de una cierta familia. No, no, yo soy su papá de la... Es que nos está dando a entender que han comprado anónimos, fantasmas. Terceros. ¿Por qué? Aseguran que son los dueños. Durante la llegada de Malenco a la casa ubicada en la avenida Huanca, Belica y Loreto, se generó una gresca debido a que se presentaron los supuestos nuevos dueños. Con la palabra de Dios, ¿qué es lo que está aquí? 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 El juez está ahí. ¿Qué es lo que está aquí? ¡Ay, yo no entiendo qué es lo que está aquí! ¿El dueño está ahí? ¿Para qué el dueño está ahí? El dueño existe, ese es el problema. Héctor Lizárraga Rodríguez vivía en la casa que hoy está en disputa. Él fue rescatado por una congregación, Santo Monte de Jehová, en medio de un basural dentro de su propia vivienda. Los hermanos se lo llevaron a San Agustín de Cajas y lo atendieron por tres años, tiempo que habría sido aprovechado por otra gente para apropiarse de la vivienda. ¿Se creen ustedes estafados? No a mí. ¿Para qué es la dueña? No, 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 ella no es la dueña. ¿Cómo así? ¿Usted qué? Ella me está alcanzando una copia. ¿Usted qué es la dueña, señora, la supuesta dueña? No, no, no. ¿Usted tiene, señora? ¿Quién es la señora? ¿Quién es la señora? Yo le digo al señor con más de 30 años porque yo vivo acá en este barrio 50 años. Yo lo conocí, yo conocí a su mamá, lo conocí a él, pero cuando la mamá empezó ya a enfermarse poco a poco, él se volvió loquito, loco. Murió la mamá, quedó él, él paraba ahí solo en esta casa. ¿Usted es un ratito grado inicial de que alguien ya tiene dueño? Así es, ¿cómo ha puesto un ratito ahí? Hay una persona que como yo soy presidente de la Junta Vecinal Solidaridad, me han llamado y me han dicho, señores, por si acaso, me dice, ya ha llamado a esa empresa, ¿quién será? Me dice, dice que es una empresa que está poniendo en venta esta casa, que tiene 72 metros cuadrados exactos. Y CN Cadena Noticias consultó la procedencia de la propiedad o a quién se la compraron. Las personas que decían ser los nuevos dueños cayeron en contradicciones.